ECO Mundial te presenta a uno de los equipos integrantes del grupo G de la Copa del Mundo, Panamá. Debut absoluto para esta selección centroamericana que consiguió el pase con un gol fantasma, ese que nunca traspasó la raya frente a Costa Rica, que dejó afuera del Mundial a Estados Unidos. El equipo que dirige el colombiano Hernán Darío Gómez, el bolillo Gómez, cuenta con la mejor generación de jugadores de su historia, obviamente con las limitaciones del caso. Pero el único que tiene experiencia mundialista es el técnico, que supo dirigir a Colombia y a Ecuador. El plantel tiene a algunos experimentados mayores de 30, como el arquero Jaime Penedo del Dínamo de Bucarest, el defensor Román Torres del Seattle Sounders y los delanteros Blas Pérez de 37 años y Luis Tejada de 36. Mezclados con algunos jóvenes prometedores, como el goleador Ismael Díaz de León de 20 años, que juega en la segunda división de España. Panamá debutará con Bélgica el lunes 18 de junio en Sochi, el domingo 24 con Inglaterra y el jueves 28 con Túnez. Eco Mundial te presentó a un debutante de la Copa del Mundo, Panamá.